Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita de Carlos Monge, director ejecutivo de T-Box Perú. T-Box es una compañía que brinda soluciones para mejorar el aprendizaje de tecnología a nivel escolar. Vamos a conocer un poco de esta solución a través de lo que Carlos viene a contarnos. Carlos, muy buenas noches, gracias por venir al programa. Muy buenas noches. ¿De qué se tratan estas soluciones que ustedes están ofreciendo, no solo acá en Perú, sino también veo que están en Argentina y otros países de Latinoamérica? Sí, nosotros somos una empresa que acabamos de llegar este año al Perú. Tenemos 20 años de experiencia en el sector educativo, básicamente dando soluciones de aprendizaje de tecnologías de información. En otras palabras, ayudamos al colegio a desarrollar una estructura curricular para que aprendan todo lo que tiene que ver con tecnologías de información. Ya, pero ¿qué más, qué nuevo dentro del esquema que normalmente un colegio ofrece? Un colegio debe estar dando soluciones pues de informáticas, de procesador de textos, hojas de cálculo, algunos, algún lenguaje de programación tal vez. ¿Qué otras cosas dan ustedes como herramientas para el aprendizaje? Una de las preguntas que normalmente cuando hablamos de metodología de enseñanza nos debemos responder, creo que son dos. ¿Qué enseñar y cómo enseñarlo? ¿Qué enseñar? Nosotros no decidimos como una persona, como un profesor, alguien que dice ah, mira, te voy a enseñar esto. Nosotros lo que hacemos, tomamos cuatro estándares internacionales. Una de Cambridge, una de Issste, que es una organización americana, Microsoft, Adobe y nosotros, estos estándares nos permiten darnos las competencias que un niño desde tres años hasta el último año secundaria tiene que conocer relacionados a temas de tecnología. ¿Qué quiere decir? Cambridge te dice, mira, un niño de cuatro años podría empezar a aprender un editor de texto. Un niño de cinco años ya podría entrar a un hoje cálculo. Y así va avanzando. Ellos te dan las competencias. ¿Y cómo lo enseñamos? Nosotros tenemos una metodología que se llama por proyectos. Ya, no quemando, sino vas matando etapas y van a avanzar en una especie de rally. Así es. Nosotros le damos tres, cuatro proyectos en un año y estos proyectos están relacionados a algún objetivo. Por ejemplo, este año tienes que aprender un editor de texto. Correcto. ¿Qué es lo normal o tradicional? Ah, te dan un manual, botón inicio. No, nosotros lo que hacemos es darles un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Por ejemplo, este bimestre vas a hacer un proyecto de cuentos a un niño de cinco años. Entonces, el niño va a desarrollar un cuento, pero va a usar el editor de texto. Entonces, eso es lo novedoso, que es a través de proyectos académicos que pueden ser relacionados a valores, a la ecología. Interesante. Entonces, así aprende diferentes herramientas. ¿Esto es en vez o en adición a la currícula tecnológica que pueda tener el colegio? O ambos. Lo ideal es que nosotros reemplacemos de cierta manera como lo vienen enseñando. ¿Y qué haces con todos los profesores que tienen los colegios de computación? Eso es lo bueno. Lo bueno es que nosotros, dentro de la solución que brindamos, aparte de todo el temario y toda la plataforma, hay un proceso de capacitación para los docentes para que puedan enseñar estas herramientas. O sea, más es cambiar la forma habitual de enseñar tecnología en los colegios. Así es. Contando con los profesores. No te olvides que en el tema tecnológico hay un gran problema. O son pedagogos que no saben tecnología o son tecnólogos que no saben pedagogía. Entonces, ese siempre va a ser el problema. Entonces, nosotros lo que damos es capacitaciones en pedagogía y en tecnología para que el profesor pueda plasmar de una manera adecuada, como son los estándares, te los pide y puedan aprender. Claro, claro. Interesante. ¿Y cómo sientes que ha reaccionado al sector educativo? En realidad, a diferencia, por ejemplo, nosotros tenemos una presencia muy fuerte en Centroamérica, ya estamos en Argentina, en Ecuador. Aquí las soluciones que se manejan básicamente son o soluciones de plataforma para gestión educativa y libros digitales para aprendizaje. O sea, no tienen esta integración donde uno use una plataforma para aprender, sino normalmente este es el libro virtual, etcétera, y tu plataforma es para registro de notas y gestión. Esto no, esto es una integración completa de todo. O sea, desde la evaluación y todo el proceso de aprendizaje. Claro, pero la evaluación, bueno, no tiene por qué integrarse con los sistemas del colegio de evaluación, sino simplemente es una forma automatizada de evaluar este curso. Así es, ¿no? Entonces, la idea es que si enseñas tecnología, en todo tiene que haber tecnología. Bueno, pero ¿cómo les ha ido con los primeros contactos? ¿Tú notas receptividad, notas interés por parte de los centros educativos en este tema? ¿O están un poquito reacios a tomar esto? Nosotros, por suerte, hemos tenido bastante apertura. Nosotros desarrollamos un evento sobre pensamiento computacional, que es un poco, es cómo junto ideas, cómo junto tecnología y soluciono problemas. Y ahora este 5 de julio vamos a hacer un evento relacionado con lo que es ciudadanía digital. Entonces, estamos invitando a colegios, están participando. En realidad existe bastante recepción para aprender cosas nuevas. Ok. Lo único que siempre hay el tema de, como es integrado ellos, algunos manejan algunas herramientas de gestión, otros tienen unos libros virtuales. Entonces, dicen cómo vamos, ¿no? Entonces, la ventaja es... Porque esto es un costo para el colegio, no se traslada para nada. En realidad, claro. No hay una cuota por alumnos. Para el colegio, ¿qué tiene que exponer? ¿Se te compra la licencia o tiene que pagarte algo por cada alumno? ¿Cuál es el modelo de negocio? Nosotros lo trabajamos a través de membresías. Lo negociamos con el colegio, obviamente no se negocia con los alumnos y se trabaja con membresías. O también se puede trabajar con una licencia global. En realidad depende la capacidad del colegio. Hay colegios que, por ejemplo, te dicen, no, mira, el costo que tú tienes, prorrateámelo para las pensiones de los alumnos, porque no tengo un tema de liquidez de caja, entonces págamelo. 10 pensiones. Más, más o lo que sea. Así es. Dime, ¿todo esto recibe en la nube o el colegio tiene que incorporar también hardware para poder correr estas cosas? Todo es web. Todo es web. Todo es web. Todo es sistema web y eso es una ventaja. Es una ventaja porque los alumnos también fuera de clase podrán continuar con su capacitación. Aparte tienen temas de apps de aplicaciones para los padres que pueden recibir su información. Perfecto. Muy bien, Carlos. Interesante la propuesta de negocio. ¿Dónde te ubica un colegio que quiera contactarte? Bueno, para empezar, la página web www.tboxplanet.com. Ahí pueden encontrarnos y un número que ya tenemos acá en Lima, que es el 54070. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por darnos a conocer esta noche el modelo de negocio de T-BOX. Y les deseamos pues muchos éxitos y las puertas abiertas para difundir este tipo de iniciativas que fomentan pues el aprendizaje en todo el sistema o mercado educativo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Fue el señor Carlos Monge quien estuvo con nosotros, director ejecutivo de T-BOX Perú. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.